cómo convertir un vídeo en audio yo para el ejemplo de este vídeo voy a utilizar un editor pero podéis utilizar cualquier editor yo estoy utilizando cap cut lo primero que voy a hacer es importar mi mi vídeo que en este caso es una grabación de pantalla que tengo por aquí voy a ponerlo por aquí y le damos a control clic y nos va a salir por aquí separar audio separate audio que es control ese también entonces le damos a separar audio y ya tenemos por aquí el audio separado del vídeo aquí podríamos borrar el vídeo si queremos o volverlo a poner de nuevo separar audio una vez tenemos el audio lo podemos poner donde nosotros queramos podemos eliminar lo otro y nos quedaría el audio por aquí y Gracias por ver el video.